¡Oscar Guay! ¡De pie! Aguarde la sentencia más severa que tardita la ley. Soy un ocaso imponente, un valiente sin espada, un cruzado, derrotado por las cruces que adoraba porque hice justamente lo que a mí me dio la gana. ¡Disfruta y sé Salomé! ¿Qué es lo que me atrae, Constancia? ¿Qué es lo que me atrae, San Miguel Oscar Wilde? ¡Una de sombras! ¿En qué piensas? ¿En qué me tengo que preparar para perder lo próximo que vendrá? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!